¡Muy buenas a todos! Desde el HammerNubisGamer2R2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer Nos ha salido una rebelión en el salón del risco de Fyndoll y nos ataca la propia ciudad Así que vamos a lucharla con Jorge para reventar a este maldito rebelde Hola chavales, vamos allá Vale, pues ya estamos aquí, vamos a comenzar la partida Vamos a hacer la táctica que solemos hacer siempre que es me meto yo en el bosque con la infantería y los arqueros Y Jorge se lleva a la caballería, en este caso solo hay una Y pero también se lleva a los halcones No tengo, o sea, era la guarnición que había, no había más caballería ni nada, así que no Pero bueno, vamos a hacer lo que digo, la táctica de siempre Él va a aguantar un poco en esa zona Y luego cuando me venga a mí el grueso de su járcito va a intentar flanquearles y darles por detrás Sé que suena muy rey Sí, 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 es lo que voy a hacer No suena muy bonito lo que acabo de decir, pero es la táctica que vamos a usar La que nos lleva funcionando desde hace bastante, desde el principio Eso es, desde que empezamos Vale, vienen caballería por aquí Esa es munición de fuego, ¿no? Sí No, 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 cancela, 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 cancela Que me he equivocado de ejército, de grupo, tú Bueno, que tiene un hombre árbol, tú Me está echando hechizos Vale, este Aquí Vale, ¿viene su hombre árbol? Sí Pues contra el mío Ya voy para allá Es lo que te iba a decir, si puedes venir ya Estoy de camino, estoy de camino Vale, tengo unos arqueros de fuego que me van a venir muy bien para luchar al hombre árbol Vale, aquí me han flanqueado un poco Pero no pasa nada Vale Vale Madre mía, tú Me está cayendo la infantería como si fuese agua, tú Voy, voy, ya voy Tu pelea épica de hombres árboles, eh Flipas Vamos a por el A por su general Que va a ser más importante Vale Vale, estos arqueros van a ir disparando a esto A ver si me cargo al general No Vale, ya Cómo aguantan los malditos halcones, tío Joder Nímelo a mí Los míos no aguantan nada, macho Vale, su General Está un poco tocado, eh Vamos a seguir disparándole con el fuego Vale, vamos a disparar aquí Está jodido, eh, la cosa Pero por la mierda de caballería de arqueros Tío, es que las odio, o sea Me parecen lo más inútil de unidad La caballería está para cargar No para quedar separada lanzando flechas Uy, mi hombre árbol, ¿por qué ha dejado de atacar al Al hombre árbol suyo, tío? Vale, ha muerto su general Bueno, guay Vale, vamos a retrasar líneas Los míos no hacen más que huir Voy a retrasar líneas A ver si me puedo aprovechar un poco de la pendiente Que estos se quedan ahí luchando A ver si consigo cargarme, por lo menos, esta mierda Vale, venga, le estamos disparando Venga, vamos, vamos, vamos No, coño, no tengo nada Vale Vamos a llevar este para acá No, y este, ¿qué hace aquí? Tú, hay que cubrir la salida Me van a matar al general, tío No jodas Sí Me está, está huyendo Oh, aguantado, aguanta, 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 aguanta Mierda Espérate que todavía se puede ganar esto, eh A mí me han vacado ya la caballería Está muy jodido, pero todavía se puede ganar Los arqueros, los arqueros van a ser clave, eh A ver si consigo yo cargarme al menos estos caballos de mierda Vamos, 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 vamos A estos arqueros hay que reventarles ya Vamos, vamos Todavía se puede Joder Venga, vamos, vamos, vamos A la mierda Las flechas y los arcos Voy a cagar a muerte Con las águilas Hasta que vamos Joder, que todavía se puede, tío Los voy a cagar desde arriba ahí En plan ¡Bum! Mira, mira, mira ¡Zasca! A la mierda Mira, mira como huyen Madre, son más eficaces las águilas Cuerpo a cuerpo que con las flechas, tronco Ah Tú, están huyendo muchísimo, tío Pero es que no terminan de morir Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí No, me he quedado sin munición, tío Vamos, vamos, vamos Me estoy quedando sin munición, tío Vamos, vamos, vamos Vale Vamos Cago en la leche, tío Está muy in ¡Dios! Tengo que llevar ya al ejército este Sí o sí ¡Tengo que llevar ya al ejército! ¡Los águilas! ¡Los águilas! ¡Los águilas! ¿Te queda a ti algo? Las águilas, co Estoy con ocho águilas Descrozando un ejército de caballería De asilientes del bosque Pero estoy a tomar por sacos Casi fuera del mapa Madre mía, chaval Por lo menos he sacado a cañería Que no ha quedado por saco Vamos a llevar esta por acá Que al final ganamos, ¿eh? ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de remontada! ¡Madre mía, vaya remontada al final! ¡Madre mía, madre mía! Voy a coger el tesoro Porque lo quiero Quiero el tesoro Necesito dinero para reconquistar Reconstruir, perdón La... La provincia que me ha caído Eh... ¿Costa de reclutamiento? ¿Me estoy en cuenta? No Necesito liderazgo Y vamos a atacarte ahora a ti Y vamos a simular Porque estás muertísimo ya Por listo Esto por meterte Con los verdaderos elfos silbano ¿Sabes? ¡Mmm! Venga Y me voy a llevar El... Me voy a llevar el tesoro Porque ya tengo más doce De liderazgo Del anterior evento Y no puedo hacer nada O sea, no puedo Reconstruir ahora mismo La ciudad que me han destruido Porque esta ciudad Me la han destruido antes Los enanos de aquí ¿Vale? Que se han ido Porque se ha acercado a Jorge Y han huido como unos cobardes Y nada Así que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, han huido bastante... Bastante despavoridos ahí Así que nada Eh... Madre mía Uy, como he sufrido con la batalla Pensaba que la perdíamos, ¿eh? Nada, nada, nada Esto es que ha ganado Vale Bueno, voy a reclutar otro De estos Y luego uno de... De... Infantería Venga, paso turno A ver Cuéntanos, Jorge ¿Qué vas a hacer? Estabas por aquí Me has dicho, ¿no? Por este... Pues... Sí Vale Estoy ahí Estoy ahí Ahí, justo Sí Y no sé si atacar esta ciudad de aquí Esta de aquí Que es muy débil ¿Cuál? Esta de aquí señalado en el mapa Karakhin Karakhin Ah, vale, 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 vale Ahí está Sí, vale Pero no sé Estoy... No sé si podrás ver mi ejército Pero estoy un poquillo tocado No, no lo veo No puedo verlo Estoy un poquillo tocado Pero bueno Voy a ver si me puedo mover Sí, sí Me puedo mover de sobra Bueno, me voy a quedar justo donde estoy ¿Vale? Porque creo que aquí hay vegetación No mucha, pero hay Y estoy aquí oculto Así que... Me voy a quedar aquí Para... Curarme un poco Y ya está Vale Te he visto antes de ejército Pero ha desaparecido otra vez Claro Estaba... Estaba en modo normal Y ahora me he vuelto a... A poner el campamento Y... Y me he ocultado Así que yo De momento Tengo poco que hacer A mí no me atacan Así que... Cuidado porque te... La emboscada Me atacan Me ha sido emboscada Fañida Así que la podemos ganar Yo creo Como tú veas Es que no puedo ver El ejército ahora De ninguno de los dos No sé que tenéis ahora mismo Yo creo que sí Que la podemos ganar Pues venga hombre Vamos a darle Cera a los malditos Malditos enanos Es una emboscada Es una emboscada eh Pero tuya O suya 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 Es una emboscada suya Pero la ha fallado ¿Y eso qué significa? Pues que no sé si darle a rechazar Si aceptas el ataque Y luego atacarles yo O atacarles ahora Está muy igualada La cosa Pero vamos Si aceptas el ataque ahora Es como si nos hacen Una emboscada a ellos No Yo creo que no Pues no sé Como veas Le voy a dar Le voy a dar a rechazar Por si acaso No vaya a ser que me equivoque Y la caguemos Vale Y ahora les ataco yo Vale Cuidado con Wiesland Tú Que está por ahí En montañas Sí, sí Le he visto Pero está en las montañas Y como está en las montañas Tiene No sé si has jugado Alguna vez por aquí Tiene menos capacidad De movimiento ¿Sabes? Y como yo puedo Atravesar montañas Pues Me tengo bastante bien Oh, no puedo Localizado No puedo Reconstruir la ciudad Ahora mismo Bueno, pues nada Me espero para la siguiente Y yo no tengo nada más que hacer Así que voy a pasar turno ya Vale, pues habréis visto Un pequeño corte He pasado yo turno ¿Vale? Que eso sí que lo habéis visto Y le tocaba a Jorge Le han hecho una Bueno, eso es del anterior Turno Le ha hecho una emboscada La ha rechazado Y se ha venido aquí Directamente O sea, no ha atacado al final Se ha venido aquí Porque quiere recuperar sus tropas Que las tiene muy debilitadas Algunas unidades Quiere recuperarlas Y no sé si vas a reclutar algo No, no, no En el momento No puedo hacer nada Como he pasado de De aquí A donde estoy ahora No se me permite Hacer ningún movimiento más Así que paso el turno Y ya está Vale Lo malo es que me persigan Los heranos Bueno, ahí Bueno, pero a lo mejor Te da tiempo A recuperar soldados Entre que dar Toda la vuelta Y todo eso, ¿no? Bueno, eso Creo que tengo que Ponerme al campamento Y no sé si me dará Vale, pues Me toca Voy a reconquistar La ciudad esta Son 3.000 Y me dan Ambar Vale Vamos a Vale, no puedo Construir ahora mismo esto No pasa nada Y yo ya voy a Pasar prácticamente No me queda nada más que hacer Eso sí Lo malo de cuando conquistas Una ciudad con los elfos Es que te pasa esto Que la mitad del ejército Se te destruye directamente No sé por qué Pero pasa eso Así que ya paso de turno Y te toca, Jorge Vale Vale Libera algo más 15 No hago nada Estoy planteándome Matar Karak Karak Gil Gil Como coño se diga Ten cuidado Porque los enanos Estos a lo mejor Van a por ti Después, ¿eh? Y te pillan Con el ejército Más toco todavía No, pero no creo Que les dé O sea Que en un turno Lleguen hasta aquí Y si llegan Tengo la oportunidad De huir ¿Sabes? Vale De todas formas No sé si lo voy a conseguir No me lo voy a jugar Voy a seguir Acampado A ver si consigo Recrutar O sea Que me crezcan un poco Las tropas, tío Porque estoy Muy, muy, muy Jodido ¿Vas a acampar? ¿Has acampado? He acampado He acampado Vale, vale La lana no va por ti, ¿eh? ¿O no parece que vaya por ti? Se va Mejor Vale Vale Se mete este Pero este es una mierda No tiene nada Creo que solo es el general Mejor Así me lo cargo Vale, a ver Me dan No, paso, tío No quiero Más corrupción Del caos Es el general Y dos unidades más Así que Oh, hostia Que se me vienen Los enanos, tú Madre mía Qué pesados, tío No te muevas Aguanta Aguanta ahí Bueno, no No, me voy al roble eterno Sí, sí Estás todo jodido Sí, tío Es que cuando conquistas una ciudad Se te van a meter el ejército, tío Hostia Y lo han hecho en un turno Sí, pero que escúchame Que se ha movido Ah, vale Por lo del túnel Claro Tengo que destruir esta ciudad Ya como sea Me está molestando muchísimo A ver si consigo yo Un par de ejércitos O sea, un buen ejército Perdón Y... Entre tú distrayéndole El claro del rey Y yo acechándole por cara O sea, por aquí Nos cargamos la ciudad Porque no tiene una mierda De ejército en la ciudad Ya ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? Eh, me he fijado Sí Antes sí me he fijado Pero ahora no me acuerdo Cuánto tiene No, no tiene nada En realidad Dos ballesteros Mineros Y barbas largas Bueno, pues... Joder, pues me voy a cagar en todo Acabo de reclutar la ciudad Para que me la vuelvan a destruir ¿Sabes? Sí Sí Bueno, nada Pasamos turno No estoy investigando nada Lo sé No quiero investigar nada No puedo investigar nada A lo mejor dicho Así que nada, Jorge Tu turno Vale, guay De todas formas Si me atacan al roble eterno Les fundo Aunque tengan a mitad El jardín todo reventado Vale, yo Como más o menos Pensáis Me voy a cargar a este Ah, no No puedo ¿Por? Porque No llego Cuando estás en En estos sitios De montaña Tienes la La capacidad De movimiento Muy, muy reducida Vale Vale, o sea que vas a Por la ciudad Mejor, ¿no? Buah, chaval No puedo hacer nada En la ciudad ¿Por? Porque Me Me destrozan ¿Por? ¿Qué tiene? No, es que no me dejaba verlo Ahora, no sé por qué Tiene Tiene Marbas largas Atronadores Nada, nada Sí, sí Me revientan Joder Esperemos que el otro No se me acerque Hombre De todas formas El otro Si se está cerca De igual Porque es un Es un general Y dos unidades Solo, ¿sabes? Ya, pero si se acerca demasiado Lo mismo Con los refuerzos De la ciudad Sí que me puede hacer Hacer daño Puede ser Esperemos que no Vale, a ver Qué hacen los malditos Enanos estos Esquerosos Que les estoy cogiendo Una tirria, tío Y me ataca la ciudad Bueno Bueno, ya tiene ¿Qué ha pasado? Nada, se va, se va El enano este De arriba se va Ya tiene desgaste El enano Que está conmigo Así que Perfecto Me está saqueando Eso sí Pero bueno Me está saqueando No, me ha asolado La ciudad, ¿vale? Y me está saqueando La ciudad Que me ha asolado Creo O sea, que no me está saqueando Nada, en realidad Joder Menudo iluque Eh Venga, daño Y vamos a hacer Vamos a mejorar La magia de este A ver Esto que hacía Causa daño mágico Gran área de efecto Fuerte contra varias unidades Eh, maldición Armadura Y Liderazgo Menos Vale Vale Pues vamos a poner Este Y luego voy a poner A atrofear Frate ¿Tiene el ideal El combate de bosque? Mmm Dios, no sé qué hacer Venga esto Y me voy a poner En modo Normal Y el siguiente turno Van a perder Ya van a empezar con el desgaste Así que ya Si se quedan Si se quedan Les voy a reventar Y yo Paso turno ya Vamos a ver Cómo está tu ejército Que no lo he visto Bien Por fin El siguiente turno Se te recupera Mazo Claro, claro Se te recupera Casi todo el ejército Tú Eso es Pues aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí Claro, claro Eso es lo que voy a hacer No me queda otra Lo he dicho Voy a ir para Su ciudad Para destruirla No llego ahora Pero En el siguiente turno Ve a por ella Machaca todas las gépodas En el siguiente turno Creo que llego Ya a destruírsela Porque voy a utilizar La del túnel Que me imagino Que llegará Al otro lado Si Así que nada Pasamos turno Vale Aquí llega algo Muy importante ¿Vale? Los enanos Están aquí Han desaparecido Pero están En una de esta En esta zona ¿Qué pasa? Que me han hecho La de emboscada ¿Vale? Si yo ahora me muevo Me 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 hacen la emboscada Así que lo que voy a hacer Es acampar Irme recuperando Y esperar A que Les 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 vea ¿Vale? Por así decirlo Para que no me hagan La emboscada Así que paso el turno Y espero Que me salga bien A ver A ver Que les toca El siguiente turno A ellos Viene el otro Tú Hostias Bien Pero me ha salido Bien la jugada Me ha salido bien La jugada Porque ahora yo huyo Yo creo que Dime Dime Perdona Ahora yo huyo Para las montañas Y no Y no me Y no me hace La emboscada ¿Sabes? Si yo me hubiese Movido antes Me hubiesen hecho La emboscada Y hubiese Hubiese sido Catastrófico Vale Yo creo que Se ha ido El grande Para acá Porque está viendo Que a lo mejor Me voy para Claro, claro Si, si Que me vas a cargar Su ciudad Si, si Pero me la voy a cargar Igualmente ¿Sabes? Nada que prisa Porque ya va Para allá Si El siguiente turno La destruyo Vale, guay Paso Vale Yo a estos No me los cargo Con mi ejército Así que yo lo que hago Es Largarme Está con Espérate No te vayas Tú Que tiene Está con Desgaste Da igual Da igual Pero no me los cargo ¿No? No No, lo vas a reconstruir Creo Sí Mejor ¿Qué dices? Que se va por mi ciudad Tú Que no viene No viene por mí El hijo de puta No creo Le voy a atacar Directamente Al Al su ejército No creo Que se va a la ciudad Del guarro Tío En serio No creo Yo creo que no Yo creo que ha sido La de No voy a No voy por aquí O sea Por donde estás tú Porque lucha Contra tu ejército ¿Sabes? Y por lo visto Tiene la de perder Así que se va Por otro lado No creo que vaya Por el roble Tengo que volver De todas formas Por si acaso Me voy a poner En su puta cara Tío A ver si ahí se Me ataca Tío Que me ataque De una maldita vez Que quiero Reventarte Coño Mira no pasa nada Porque yo a estos Me los cargo Porque están 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 Coño Ha perdido la mitad De su ejército Al de que estaba abajo Claro Es que no Me pone interrogación En su ejército No puedo verlo Vale Pues los enanos Se han vuelto a ir Madre mía Que pesadilla De enanos Tío Me tienen Ya hasta las Fritísimo Voy a ir a atacarles Lo malo es que Tienen un poco de De ejército Dentro de la ciudad Y eso Me va a reventar ¿Sabes? Entonces Uh Tienes desgaste Tú también No Pero es por La furia bestial Igual Me los cargo Le doy a Autoresolución Vale Lo de furia bestial Que es Pues que Es como lo de los orcos Que si no Estás atacando Constantemente Que baja la Que da desgaste Vale Voy a subir de nivel Al mago Y ya está Yo lo que necesito Es arrasar Para que crezca La población De mi ejército ¿Sabes? El campamento Vale Como he arrasado Muy poco Pues no No he podido mejorar Mi campamento Y por eso estoy Con estas unidades Estas unidades básicas Pero en cuanto Tenga Un poquito De 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 Población A muerte Y además Ese ejército Aquí no te va Ni a molestar Porque Claro No te va Ni a molestar O sea Que dalo por perdido Ya El que molesta Es el de abajo El pesado Tío Si Luchas en plan En plan A campo abierto Tío No me importaría nada Pero es que Si estás luchando Constantemente Con su ciudad No, no En cuanto vaya yo En cuanto vaya yo para allá Atacamos Eh, vale Yo voy a atacar El ejército de fuera Sí, sí Vale, vale Ten cuidado Ten cuidado A ver si van a subir Ya Tengo que tener cuidado A ver si va a venir Al puto enano ¿Sabes? No, se van El que estaba en cara Buffardar Este El de aquí abajo El que está Al lado de mi ciudad Que había Por ahí Ah, no Espérate Que se está yendo por ti Eh Claro, claro No lo he visto No lo he visto Vale, vale, vale A ver Yo voy a Poner algo de tecnología Y va a ser La de Costas de reclutamiento Lo bueno es que Si el ejército este grande El más grande De los enanos Va por ti También va a entrar En En Déficit ¿Sabes? En En desgaste Claro, sí, sí En desgaste Tú dejaré esto Vengan Vale, se ha ido Se ha ido El ejército de Westland Tú Oye, qué cojones Qué cojones Me ha atacado El ejército pequeño Ah, no, no, no Te ha atacado el de Hostia, qué joder El de Karakhirn Tú Sí Los Varg No, pero me ha tenido Que atacar, ¿no? Porque ese era muy pequeño No, porque había uno aquí En el Aquí había Ah, no Me ha atacado Sí, el de la ciudad De Misnal Mon Cabal O no sé qué Vale, yo voy a asediar Esta ciudad Uy, espérate Que tengo A ver, vamos a primero Observar mi ciudad A ver si está Algún peligro O no Vale Vamos a declararle la guerra A los Tíos estos A los Luna Torcida Y les asedio La luchamos Eh, vale Como la Como cuba Ah, venga, vale Vamos a lucharla Contra Luna Torcida Vale, comenzamos Batalla Vamos a Darle un poco Para adelante Avanzar un poquito Las líneas Eh, alcance 115 Vale, tengo Mucho más alcance Yo Eso está bien Vale Vamos a Cargarnos A este Rápido Madre Como cae su Su caballería Tú Con mis Arqueros Eh, vamos Vale Vale, te cargas tú De su caballería De sus Arqueros Perdona Vale, vamos a utilizar Este hechizo Que es Causado y mágico Vamos a Ponerlo Ahí Vale Y Causado y mágico Ahí también Buah, está acabadísimo Ya, eh Este ejército ¿Dónde está su general, tío? Ah, si no tiene general Bueno, sí Pero es en plan Normal ¿Sabes lo que te digo? Vale, vamos a hacer eso Y mi Tío Vamos a hacerlo Ahí Aunque ya no tiene ningún sentido Pero bueno Pues nada Victoria ha sido una batalla muy facilita No creo que hayamos tenido La verdad es que casi ninguna baja Bueno, a ver Bajas hemos tenido obviamente Pero muy poquitas Ahí está 174 Y tenían más soldados que nosotros Ojo, eh Sí Pero era una mierda Era una mierda Sí, son de los baratillos De los fáciles Pero bueno Ya nos quitamos aquí Un Un problema Menos Vamos a A ver Vamos a arrasar Que me dan 7.000 pagos Ah, bueno Ya me sé que Que la ibas a quedar No, es que me dan Muchísimo dinero Si la arraso, tío Ah, bueno Pues queda O sea, ahora será Vale Voy a mejorar a mis A mis Generales Y nada Chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque no sé cuánto va a durar el capítulo Pero creo que va a ser un capítulo Larguillo La verdad Así que Lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo Si se me ha dado un like Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós